¡Hi, Bihou! Bueno, feliz mes de septiembre a todos y a todas. ¿Qué tal habéis pasado las vacaciones? A mí se me han pasado volando, pero vengo con las pilas cargadas y con una ilusión y una emoción tremenda de reaccionar al tráiler, bueno, teaser de la tercera temporada de Chucky. Parece ser, por lo que vi en un preavance, que Chucky sale hablando como si fuera un presidente. ¿Qué nos espera en esta tercera temporada? Vamos a reaccionar, que tengo unas ganas tremendas de volver a ver cómo este querido good guy la vuelve a liar muy parda. Pues aquí lo tenemos, calentito, ha salido hace un par de horas y vamos a ver qué tal. Dura un minuto y quince segundos, es más teaser que teaser. He leído que los cuatro primeros capítulos estarán disponibles en la plataforma Pecock el día 3 de octubre. Cuatro primeros episodios, vamos a verlo ya. Subtitulado en español. Bien. Bien. ¿Debo ver la olla? De Bolsawa, tío. Oh, haciendo otro personaje. Oh, sí. What the fuck, la Casa Blanca. Aquí se les ha ido la olla ya. Hostia, qué bueno. De Bolsawa, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Este octubre. Buenas noches, señor presidente. Pero, what the fuck, ¿esto qué es? Diferentes historias de Chucky, no tiene nada que ver con una continuación de la segunda temporada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que alguien me lo explique. Cuenta. Y ya está. Cuatro de octubre. Dios bendiga, América. Madre mía, tíos, madre mía. Esta temporada va a ser muy patriótica. Pero, ¿dónde demonios están Jake, Lesi y Davon? Parece que va a ser otra historia, otra cosa. Me ha dejado buen sabor de boca el teaser, pero tampoco se puede decir nada porque no se ve nada. Así que nada, con ganas, con ganas, con ganas de ver más travesuras de Chucky, más diversión, más entretenimiento y más desfase. Qué ganas, tíos, qué ganas.